Qué gusto da, la verdad, que está todo valladolí cortado por el día de la música. Qué gusto, no hay ni un coche. Qué gozada, nos han dejado pasar porque tenemos acreditación para montar el equipo. Joder, estas calles, está colapsado esto todos los días. Cómo mola, sitio para aparcar en todos los lados. Cómo mola, sitio para aparcar en todos los lados. Cómo mola, sitio para aparcar en todos los lados. Bueno, ¿en qué sitio estamos hoy, señores? El Centro Cultural Miguel de Libes con estos tipos de escenarios, esto es una maravilla. Jornada de puertas abiertas, vamos a estar amenizando con Indie Body School y poniendo musiquita, haciendo ver a la gente que no es incompatible el flamenco o la música clásica o el rock con la música electrónica. Asmo de Jausete, finito, finito, finito. ¿Qué plantas? ¿Qué está? Sí, en esta abajo. Joder. Vamos, hay una... Esto para la música electrónica, no hay estas cosas nunca hay. Esto es para otro tipo de músicas. Joder. 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 Qué ganas da, qué ganas de coger aquí y darme, le parecen atabuces. Métete, métete, está así, sin más, te grabo y ya está. Esto es el cuarto de tu trabajo, esto es que vamos a ver. Esto es todo el techo de todo. Esto es el techo, lo que pasa es que desde aquí, a ver cómo lo tienen, ahora por aquí no se ve, aquí, todo el puto este. Buah, qué pasada. Da miedito esto, eh. Nuestra aquesta es una familia donde todos somos alegría y con todos nuestros instrumentos vamos a poner los huevos abajo y arriba con el arco. No. 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 Gracias. Así empieza el último día del zorro en Río Seco. Este es el color de los auténticos hombres, el Rosita. Pues nos vamos del zorro. Da penilla, da penilla mirar y pensar que no vamos a volver aquí. A pinchar y a bailar. Con los pedazos de domingos de ramos que nos hemos metido aquí. El domingo de ramos aquí en Río Seco es sagrado. Nos llevamos los buenos recuerdos. Y todo lo bonito tiene un final. Además, en el momento que acaba, empezamos a recordar lo más bonito todavía. Así que un besazo a toda la gente que ha hecho posible esto del Torno. Alberto, sobre todo, que es el que ha estado ahí al pie del cañón durante tantos años. Y nada, otro sitio sabrá. Esto es ley de vida. A penilla, me voy a la penilla. Me voy triste. Hace una solita estamos pinchando el Río Seco en ese cierre del Torno. Ya estamos de lío. Son casi las cinco de la tarde. Y estamos ya de lío. En tres hijos. En mi casa los en tres hijos de los ganitos. A ver, lo tiene. Hay chicas cambiándose. Vamos a ver si pillamos algo. Las hemos pillado haciéndose un surfi. Sus copas, señoritas. Veamos qué tenemos por aquí. Esto sí que es funcional. No, 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 no. Es ando a las fiestas, Valenti, eh. No te pierdas una. Este es de los cierres que no pilla a nadie. A nadie me gusta, a nadie me gusta. Nadie lo conoce. Esto es un cierre para mí. Para mí. Qué te mando esto. Madre mía. ¡Rico!